Levanta Romero, pica para el gol, Ramírez lo tiene, Ramírez, gol, gol, gol de Boca, Juan Ramírez, creo que lo liquida en 32 de la parte final, Boca 2, defensa 0. Mientras destacábamos esto de la movilidad de Boca, que le otorgaba la pelota, no solo la de sus futbolistas, y defensa seguía sin salir, Boca termina construyendo un verdadero golazo. ¡Gracias! ¡Gracias!